Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez en el sistema administrativo 7X aprenderemos cómo utilizar la opción de comisiones. Que aparece en el módulo de administración, menú de procesos, opción, comisiones. La ventana que nos aparece a continuación nos indica como primer parámetro ubicar al vendedor al cual haremos la comisión. Recuerde que son comisiones por vendedor. Si es el estatus o en el cliente, si son documentos cancelados totalmente o comisiones pendientes. En este caso es una comisión pendiente. Si pulsamos F3 podemos auditar el documento y control tab para salir de la lista. El total de comisiones, el total abonado y el saldo por comisiones. Podemos bien anular e imprimir o aplicar ajustes sobre las comisiones. Si aplicamos un ajuste sobre las comisiones, vemos si es nota de débito, si es una nota de crédito. El concepto, el ajuste, el monto, ajustemos un bolívar. Procesamos. Bien, y visualicemos. De esta manera se ajusta la nota de crédito. Proceso completado. Ahora bien. Podemos marcar todas las opciones, desmarcar todas las opciones. Podemos revisar opción por opción. Y ya satisfechos con los procesos que tengan que ver con las comisiones por vendedor, totalicemos. Vemos que aparece una ventana. Y totalizar relación de comisiones. Un número comprobante. El concepto. El total de relaciones. Las retenciones. Si hay tal retención. Si no, el total a pagar. Podemos imprimir o no en forma resumida. En este caso sí. Procesemos. Confirme y procesa relación de comisiones. Sí. Visualicemos. Acá está el informe. De la cancelación de comisiones. Es el total de la relación. A los clientes. Fíjense cuando fue por ajuste hicimos un ajuste a la nota de crédito. El monto facturado. El monto de la comisión. Bien. De esa sencilla manera. Podemos. Manipular las comisiones. Dentro del sistema PremiumSoft. Gracias. Por utilizar. PremiumSoft.